Y quiero que Broly Que está aquí, me mate ¿No, Broly? No, yo no te quiero matar Dale, dale Quiero que me mates Yo no te quiero matar ¿Cómo que no? Mátame, puto Hay que ver el otro El otro final va a ser duro, eh ¿Por qué va a ser duro? Hombre, tú imagínate, tienes un recién nacido Oye, pero este que final, eh Ninguno Así se acaba el final, tú me has matado ¿Qué? Así se acaba Así se acaba el juego Se acabó el juego ¿En serio? No, quiero elegir capítulo entonces Que no, hombre, que yo quiero el otro final Quiero traerlo aquí al final Y así lo tenéis completito el juego A ver Dale a la aquí Joder, no hemos jugado un huevo, eh Joder, fuera Es aquí Ahí Vamos Dale calor Dale calor Vamos a morir Hijo puta Me has matado Me has matado con 36 años, tío Y yo con 43 te he matado Tú eres un jovenzuelo Tío, yo quiero ver a ese niño feliz ¡Corre, puto! Esto no se puede omitir Dale a la B o algo Oye, reviéntame a tiros, eh Ya te lo digo ¿Por qué? Porque quiero que vivas tú No queréis ver el otro final, gente Decidme después qué final os ha gustado más Porque a mí, a ver, este final vale El Vincent ha conseguido su venganza Ha conseguido a su hija y a su mujer, tío Al otro se la ha privado Es como dice Broly, tío Ya, pero si yo te mato también Tú no tienes la segunda oportunidad Sí, pero yo... A ver, tú te has metido en esta vida, ¿vale? Pero el otro se la ha jugado también ¿Sabes? En plan metiéndose ahí y tal A ver, que yo creo que al final Canon Es el que acabamos de hacer ¿Vale? Creo Yo creo que sí El policía mata al malo Pero Yo quiero ver el otro, tío Ya es personal Porque a mí este tío me caía bien, tío En realidad, después Vale que haya hecho sus cosas Pero él no ha matado a nadie Él no ha matado al policía ¡Fuera! ¡Coño! Ese de aquí ya ¡Hombre! Mételo un tiro en la boca Yo te juro, Chris, que se le iba a cargar, ¿eh? Yo también, pero es que tu personaje no quiere matar En realidad No quiere matar, digo yo Vas a morir, hijo de puta No quiere matar, digo yo Vas a morir, hijo de puta ¡Jajaja! ¡Rolly! Ven, putus Ven A ver, unos cuantos tiros A lo mejor si te pierdo, ¿eh? Lo verdad Todo lo por aquí ¿Tienes suficiente? ¡Tengo muchísimas más puertas! ¡Dios mío! ¡Leo, come on! ¡No tenemos que hacer esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Este Bicu! Si no hemos pasado ya el juego, tío Solo que hemos visto el final Yo mato a Broly Y él ahora yo quiero que me mate a mí Es que es cooperativo Solo que es que ha pasado una cosa graciosa ¡Broly! ¡Otra vez! Me estás matando ¡Otra vez! Es que ha pasado una cosa graciosa Hay una traición Porque nosotros éramos policías Nosotros éramos policías Y estábamos infiltrados ¡Au, au! ¡Au, au! Pero os recomiendo que veáis esta serie También lo resubiréis a YouTube Así que ¡Oli, broli! ¡Muchas gracias por esos 5 mitazos, papu! ¡Ay, yo voy a llevar el culo! ¡Me lo has puesto, vamos! ¿Esta puto? ¡Eh! Te he visto ¡Puto! ¡Mataste a mi padre! ¡Toma! ¡Ahora te he tirado yo! ¡Ahora quién tira! Te lo tengo que poner, papu Es que ahora no te lo puedo poner, ahora Es que así quedas más lujurioso, tú Porque vas a vivir tú Mira cada cara de peinar, tío Yo no puedo ¿Te imaginas otra vez acabada el final, pero sin matarte? ¡Ahora te tienes que tirar tú para mí! ¡Míralo! ¡Hemos visto esta cinemática, pero invertí ahora! ¡Ah, tú ahora caes duro, eh! ¡Puto! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Broli! ¡Ve a matar! ¡Esto es ahora Call of Duty! Aunque tú me metiste una tocha ¡Méteme la tocha! ¡Míralo, hijo de puto! ¡Como! ¡Mente! ¡Anda! Te escucho Te escucho ¡Me ha matado! ¡Eh! ¡Toma! ¡Tortazo! ¿Casualidad? ¡Ahora nos vamos a pegar! ¡Naruto vs. Sasuke, chavales! ¡Se viene! ¡Se viene otra vez! ¡Broli me va a matar! ¡Uh! ¡Vente, vente, traidor! ¡Ven, hijo de puto! ¡Ahora me toca a mí pegar primero! ¡Fuera! ¡Esto! ¡Mariquita! ¡Venga! ¡Ven, ven! ¡GAME! ¡GAME! ¡PUÑO, DRAGÓN! ¡No, ven, que puño! ¡Ven, vente, vente! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Adi, uno! ¡Te voy a meter así! ¡Mira, Joko! ¡Toma! Esto es un buen resumen del juego, que es lo peor De lo que acaba de pasar en este directo No sabía que era el final, tío Si no hubiera puesto que era el final, eh Y yo tampoco, eh ¡COME! ¡COME! ¡TOMA! ¡TOMA! ¡En la boca! ¡TOMA! Tío, mereces vivir Es que en esta mereces vivir, tío Otra dimensión ¡Que viene, eh! Que vengo con el masenco ¡Con el masenco! ¡Sí, mira! ¡Mira el masenco! ¡Que te pego por aquí! ¡Pero que no, eh! ¡Pero que no! ¡Jajaja! ¡Que te pego por aquí! ¡Pero que con la misma te pego con la tibia! ¿Sabes? Bueno, y este viene ahora con el final flash ¡Mira! ¡Final! ¡Flash! ¡TOMA! ¡Mi nariz, tío! Lo que tengo más bonito y me lo rompe Una pedazo de nariz ¡Increíble! ¡Mira el toretto! ¡Mertuka! ¡Mertuka! ¡Mátame, Broly! ¡No puedo! ¡Duelo a muerte con cuchillos! ¡Me vas a ganar otra vez! ¡Vamos, Broly! Yo voy ahí lentito, eh ¿Tú crees? ¡Yo estoy más lejos! ¡Me voy lentito, hijo de puta! ¡Dale ya! ¡Si le estoy dando! ¡Me estoy dejando el dedo, Manu! ¡Dale, cabrón! ¡Que voy lento y voy a ganar! ¡Voy a parar! ¡Voy a parar! ¡Voy a parar! ¡Voy a parar! ¡No puedo más! ¡Voy a parar! ¡Que dura el dedo! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Ya llegó! ¡No! ¡Ole! ¡Otra vez! ¡No, tío! ¡No quiero! Aquí, de pecho Aquí, en el pecho Lo quiero En el pecho ¡No, tío! ¡En el pecho! ¡No puedo! ¡O sí! ¡In the pecho! ¡Mira, mira! ¡Estoy sacando pecho y todo! ¡No, tío! ¡Pero no se puede fallar el tiro! Imagínate, si vas para otro lado Y apunta y le da el R2 ¡No puede dar! ¡A ver, a ver! Voy a parar, a ver Porque yo le he dado Pero nada ¡No! ¡No me deja! ¡En el pecho! ¡Vamos! ¡No puedo, Manu! ¡F! ¡F! ¡Lo siento, Manu! ¡Púdrete en el infierno! ¡Dame! ¡Ay! ¡No! ¡F! Mira, te salió un nuevo pico De la montaña ¡Me caso, eh! A ver cómo acaba La historia de él, tío Porque tengo mucha curiosidad Hace la misma mancha El mismo lado de sangre Todo, eh ¡Ay, muerto! Aunque no os lo creáis El duelo anterior Esto es todo más nivelado Que el duelo anterior En lo último no Pero No nos queríamos matar Pero Tiene que morir uno, tío Es asqueroso eso Ahora, esto está chulo Pero es como No podía haber quedado así Sin matar a uno de los dos A mí me vibra En plan Como si fuera el corazón ¡Ay, la carta! No, tío ¡Para mí me ha pasado antes! ¡Para mí me ha pasado antes! ¡Déjame la carta! ¡Para mí me ha pasado! 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 está dejando de latir ya esta, ha dejado de latir guapo esta latiendo un poquito ya esta, ya ha dejado de latir esto esta muy chulo porque se apaga la pantalla y se alarga la tuya a ver como te la apañas ahora eh te imaginas acaba en la carcel tia pues vas a ver a su mujer y yo quería ver al niño feliz tia te has dejado arba que dices ostia dios eres rarisimo con barba al bazulaque al bazulaque que viene a tocar el timbre eh no la has tocado no la has tocado thank you es a Lirocrew con un array hay pedazo de array de 10 personicas muchísimas gracias Liroc que tal como va la cosa aqui estamos que no hemos sacado el final de a way out con Broly y estamos con el segundo final esta increible este juego eh Broly nos acaban de hacer una pedazo de array bienvenido a todos de verdad esas 10 personicas si venís parte de Liroc soy muy grande escucha has visto te dejo la carta tío no he hablado con tu mujer ya ha visto ya ha visto Christopher Lenin que tal bienvenido a familia bienvenido al directo grande te tengo que dar cofre de streetlabs a los nuevos también eh muchísimas gracias grande la voz de vegetta 777 que me dice Carol es la primera vez que me lo dice mira lo que le escribiste si anda claro pues aquí con nosotros hola de rotacion a tu salud de rotacion a tu salud oye pues es bonita la carta es bonita es bonita es bonita la carta a quien no sigais a Lirocrew os mato eh tenéis que seguir todos a Lirocrew que es una bellisima persona ande a mi con nada se me hace feliz con un chicle incluso oye esto era lo que yo quería ver motel si donde vivís ahora supongo ya no vivís en la caravana viví en un motel es que quiero ver la vida de este tío como hubiera evolucionado tenía mucha curiosidad porque me caía bien el personaje que tal bienvenido a directo grande como la cosa pero vivís como si fuera tío aquí estamos oh tío oh disfrutando de este juegazo que no hemos sacado los dos finales el final en el que muere Gorka que está aquí también saluda papu buenas tardes y en la parte ahora que muero yo ahora me has matado tú si 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 es un juegazo eh os lo recomiendo muchísimo eh y se pasa de puta madre ahora lo que no esperaba era este final tío Roli tu te lo esperabas? que yo fuera policía yo que vaya a mi me ha roto los huevos eso a mi también tío al principio no nos queríamos matar imaginaros lo que hemos sufrido que margen es que uno le mete a que dice a de fuego joder la han dejado con un nenuco ahí mira no se mueve el bebe el pobre el bebe tendria que estar llorando con los tiros es que me recuerda al comisario gordo es verdad eh es verdad al menos tienes tu segunda oportunidad pero yo la he chupado es que tío los dos finales yo creo que están bien tío pero ah tu con que final te quedaría? yo con el primero con el primero no? pues yo me quedaría con este fíjate me da pena la mujer pero es que tío me ha dado mucha pena el ver al niño a su madre llorando tío me ha dado muchísima pena pero al menos el hijo de este ha conocido a su padre el otro no no eso ahí no te digo yo que no ¿sabes? oh juegazo eh mis 10 eh ya es que si juegazo pues ya hemos terminado una serie gente ya la serie que nos queda por terminar es Final Fantasy 15 y a ver que serie os traigo yo ahora porque os puedo traer Resident Evil 7 resubirlo porque lo subí en Youtube y ahora para traerlo aquí para el que no lo sepáis tenéis aquí una lista de comandos increíble muy bien acabo de quitar el juego soy yo así mientras veo tu directo si lo quitas si no no puedo salir de aquí no no espérate todavía estoy ahí tenéis ah vale y abajo en la descripción tenéis también información de las redes sociales la información de mi equipo de eSport el Discord que os tenéis que ahí meter están todos los streamers como el Hero Crew eh el Yorplau Bazingaes el Taladro un Team Shades están ahí todos la catkill tenéis que meteros y ahí estamos una comunidad bastante esa nota espero que hayáis disfrutado Broly un placer como siempre no se lo que haremos ahora si Broly se irá no se si a lo mejor querrá echar una partidita a lo mejor a Rock and Lee para quitarse el monillo me eche una y me voy a cenar vale y yo para despedir el directo jugaremos un juego que tenéis que jugar vosotros los del chat vale vamos a probarlo si queréis o si no despido aquí y ya eso lo jugaremos otro momento iba a hacer un un poquillo de Minecraft pero hoy la verdad con esto yo creo que estoy de lujo es un juegazo eh me ha encantado tío te lo juro eh si si no 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 a mi me ha gustado mucho tiene de todo tiene eh sigilo plataforma a ver a ver también os digo el sigilo sigilo yo que se bueno tipo ese pero no pero también ha sido el tiro parece que lo tiene bien cogido vale porque si tu lo dejas apretado el arma se te va para arriba si pero por ejemplo lo que quería decir el modo este de cooperativo de espera espera que entretengo al guardia mientras tu esconde está lo de la celda eso a mi me encantó tío eso a mi me yo hubiera alargado mal lo de la celda eh si 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 ha estado muy chulo ha estado muy chulo porque tiene sus puntos que... es gracioso después con el coche montado ahí pitando ahí Ha estado muy chulo Voy por Aguapapu Mientras sales de aquí, ¿vale? No tardo Vale, tranqui Y de verdad, gente, un placer Un placer traeros este pedazo de serie Muchísimas gracias a LiroCrew A Estaladro Y a Gaby Gómez por esas pedazos de raid Que sois muy grandes, enormes Tenéis que seguirlos en su canal Que no me entere yo que no los seguís Liro, si tienes los puntos, por favor Usa los puntos y te pongo tu comandito Ahí también Que igualmente te lo voy a poner Porque es que apoyas siempre Yo siempre te lo digo, muchísimas gracias por el apoyo Que recibo de todo, de verdad Soy increíble Y que sin vosotros Ya creo que hablo en nombre de todos Que sin vosotros no estaríamos aquí Los que estáis aquí viéndome Los que veis a Liro, los que veis a Taladro, a Zinga A todos los streamers Sois muy grandes Porque sin vosotros no estaríamos aquí Con el apoyo de este canal A todos integrantes Por cuidar de nuestros jugadores Oh, que grandes Dejan mensajitos Que chulo Gestión de ciclo de vida del producto Oye, no Lo guay de este juego es que si lo compras Con que lo compre uno Ya puedes jugar el otro ¿Sabes? Porque está pensado para que juegue Cooperativo Este juego no lo puedes jugar solo Se puede jugar online O Si tienes Steam O Playstation O no sé si Xbox puede hacer El compartir tu mando Si uno tiene el juego Le comparte el mando Y es como Jugáis a la vez Y mola mucho Estaba explicando Broly Que este juego Es baratico Y con que lo tenga uno Ya se pueden jugar los dos Exactamente Y tú has jugado mal Has experimentado a lo mejor La A No, 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 no Yo no A ver, alguna Una vez solo Pero ya está Pero es que A ver, eso también Entendéis Yo estoy haciendo streaming Estoy haciendo streaming Y a la vez compartir el juego No sé si a lo mejor Ha tenido la A o algo Pero Yo creo que A ver, por el streaming Pero sin el streaming Yo creo que se juega de puta madre Porque me ha dado un lagazo En todos los juegos Solo uno, eh Pero nada Un segundo Uno Joder A ver, esto Hay mensajitos, tío ¿Sabes qué guapo? Habían mensajitos ¿Sí? Sí Y el juego está muy chulo Por cierto Dime, papu Los que sirven en Madrid Ya es oficial Que Ramos se pira Mañana rueda de prensa ¿Qué me estás diciendo? ¿Al final se pira ya? Sí, mañana rueda de prensa Eso Yo creo que era un Un secreto a voce La verdad Sí, estaba claro Estaba muy claro ¿Y a dónde se va, tío? ¿Al Sevilla? ¿O al Manchester? No sé Yo creo que se irá al PSG Al PSG, ¿no? Y vendrá Mbappé Está muy chulo el juego, tío Y eso Sin nada más, gente Deciros Abajo en la descripción Tenéis mis redes sociales Como siempre Instagram, Twitter Tenéis mi canal de Twitch Seguidme Tenéis las redes sociales De mi equipo de eSports Que estamos preparando Cosas grandes Muy grandes Que se vienen Seguidlo por sus redes sociales Y por su canal Que ya veréis Ya veréis Y también tenéis un enlace A Instagram Para pillar juegos baratos Y fiables Que si os metéis Por ese enlace Pilléis juegos baraticos Y apoyáis al canal Y también tenéis un enlace De Paypal Por si queréis apoyar al canal Muchísimas gracias A todos A los nuevos Suscribiros Dale like Campanita Y un saludito Hasta la próxima Chao Y un kiss Nos vemos en Twitch Chao Chau